¿Qué es la información, datos o material de interés que está contenido en un dispositivo digital? Es decir, un teléfono, una cámara digital, una computadora, un servidor, un disco duro, una flash. Todos esos son dispositivos digitales y Forensica se encarga de recuperar para su posterior investigación. He resaltado en esta lámina los términos críticos que definen a la Forensica Digital. ¿Recuperar? Muchísimas veces se han encontrado seguro con el caso de que borraron un archivo de su flash y quieren recuperar ese archivo. La Forensica se encarga de manera estructurada y sistemática de ayudarlos a ustedes a recuperar esos archivos. Pero no solamente para que ustedes se sientan bien y tengan sus fotos de vuelta, sino para posterior investigación. Una frase importante aquí es material de interés. Muchísimas veces cuando, si ustedes se han bajado algún software que les promete recuperar los archivos del disco, se dan cuenta que aparecen un montón de archivos. De hecho, aparecen todos menos el que ustedes quieren. A eso nos referimos con material de interés. Conseguir exactamente lo que estamos buscando. Y obviamente que esté almacenado en dispositivos digitales como los que les mencioné. No está limitado a computadoras. Y lo vamos a ver un poco más adelante con los ejemplos. Las observaciones que yo personalmente tengo sobre ese concepto, y la razón por la cual a muchos de ustedes puede que no les interese el término Forensica Digital, son dos. La primera es que Forense implica legal. Si buscan Forense en el diccionario, es la persona encargada de medicina legal. Entonces ya de por sí, la semántica de Forense implica legal. Y lo legal normalmente, con el respeto de cualquier abogado que esté presente, lo legal normalmente nos aburre. A menos que ustedes estén interesados en hacer dos roles con su vida como profesionales de tecnología, si es que van a ser profesionales de tecnología, y son respuesta a incidentes y peritaje informático. En el mundo legal siempre han oído hablar del perito. Hay que llamar al perito, al especialista. Y en las empresas, en los gobiernos y en muchos otros escenarios, hay equipos de respuesta a incidentes. En el Ecuador no tenemos un equipo de respuesta a incidentes nacional. Es un proyecto que tiene el Mintel. Pero en muchos organismos, bancas, fuerzas armadas, que tienen hoy en día equipos de respuesta a incidentes. Entonces, a menos que les interese uno de estos dos roles, normalmente los Forense va a aburrir. Porque les van a hablar de evidencia, les van a hablar de cadena de custodia, les van a hablar de evidencias exculpatorias e inculpatorias. Y eso no nos interesa a los técnicos normalmente. La segunda observación es que Forense implica post-mortem. El médico Forense nunca llega a curar a alguien. Siempre llega a recoger el cadáver. Entonces, mi observación aquí es que aquellas personas que se dedican a recoger los pedazos rotos tienen mérito, pero obviamente más mérito tiene evitar que se rompa. Y mi trabajo en esta presentación es contarles a ustedes un poco lo que hay disponible en el mundo del Open Source para ayudarles a evitar que las cosas se rompan desde la perspectiva de seguridad informática. Ahora, hay muchísimas herramientas que ustedes pueden usar para hacer Forenseca Digital. Muchas de ellas son propietarias, son comerciales. Otras son libres, son de código abierto, que es de lo que les vengo a conversar. Y tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, ustedes verán que las demostraciones yo las voy a hacer en una consola. Letras blancas sobre fondo negro. Y ustedes me van a decir, estamos en el año 2011, yo quiero una interfaz que la pueda controlar con las manos y que pueda topar así en el aire y ya se hace todo. Sí, eso existe, pero la ventaja de hacerlo con Open Source en este momento es que les va a permitir a ustedes aprender. Porque van a entender exactamente qué es lo que está pasando. Y obviamente, si se quieren dedicar luego a esto, pueden considerar todas las otras herramientas que ya existen para lograr ese objetivo. Hay tres pasos importantes en el mundo de la Forensica que se siguen cuando uno aborda un proyecto de este tipo. Supónganse que están dando soportes, están encargados del área de tecnología de una empresa y les dicen hubo una fuga de información. Necesitamos identificar quién fue, cuándo y qué fue lo que salió. Ese es un proyecto de Forensica. Ustedes van a tener, como vimos en la definición, recopilar para posteriormente investigar material de interés en esos dispositivos digitales. Los tres pasos son adquisición de datos, que es obtener esa información del medio en el que está almacenado. Esto en sí ya es un reto. Muchísimas veces implica físicamente ir hasta donde se encuentra el disco, implica hacer allanamientos y retirar todo lo que hay electrónico desde una tarjeta de memoria de una cámara digital hasta los computadores que hay en la casa. En segundo lugar, análisis de datos, que es entender qué fue lo que pasó una vez que ya lo tenemos. Y la tercera y más difícil, conclusiones y reportes. Porque muchas veces como técnicos nos atrevemos a todas las fases de un proyecto menos a la última, a las conclusiones. Sobre todo en el mundo de la forénsica, si ustedes se dedican profesionalmente a eso, las conclusiones pueden significar que alguien vaya preso. Entonces, no son juegos de niños, por decirlo de alguna manera. Ahora, es más que tres simples pasos y yo les he traído aquí los cuatro características de la personalidad de un forense digital que considero que ustedes deberían llevarse de la presentación. La primera es ser disruptivo, pensar de manera distinta. Porque la gente que quiere hacerles daño a ustedes, tanto en el crimen de la vida real como en el crimen electrónico, también piensa de forma distinta, también piensa de forma disruptiva. En segundo lugar, balancear la lógica con la intuición. No hay un solo conjunto de reglas que ustedes puedan seguir para abordar un proyecto de forénsica digital, como casi todo en la vida. Hay que balancear lógica e intuición. Reconocer los errores. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, son programadores? ¿Programan? ¿Cuántos de ustedes reconocen sus errores cuando programan? Algunos pocos. No me atrevería a sacar la estadística. Los técnicos somos malos para reconocer errores. Hasta el momento en que nuestra superaplicación web ya de repente no es una superaplicación, sino que está defaced, le cambiaron toda la interfaz y ahora ya no es la aplicación que debía ser, sino algo completamente distinto porque me la hackearon, como decimos a veces. Y finalmente aplicar procedimientos. Si bien no hay un conjunto de reglas estrictas, sí hay procedimientos que seguir. Y somos muy malos, sobre todo en forenseca y en seguridad, para seguir procedimientos. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado recuperar un archivo y han tomado una flash y la colocan en otro computador para ver qué tiene, para ver si, no sé, poder abrirla con un software y tratar de ver si pueden recuperar los archivos? Eso lo han hecho alguna vez algunos. Por ahí veo que algunos asienten. Pues eso está mal. Porque eso dañó la evidencia. Si esto fuera un procedimiento legal, esa flash ya no es considerada como evidencia. Porque una vez que ocurre el hecho, en ese disco duro, en esa flash, en esa cámara, no se puede volver a colocar en otra computadora que potencialmente pueda alterar esos datos que están allí. Para que tengan una idea clara, cuando se trabaja profesionalmente en esto, se tiene que colocar un adaptador en el disco que evita que se escriba en el disco. Que solo se puede leer. Y eso es obligatorio hacerlo. Y es parte de los procedimientos, pero somos malos siguiendo procedimientos. Así que las cuatro características del Forense Digital exitoso son estas cuatro y son características de la personalidad. No son cosas que se aprenden. Son cosas que se ganan con la experiencia. Hay tres grandes áreas de trabajo, áreas de acción en Forensica Digital. Una es relacionada con los sistemas de archivos, con los discos duros, con las tarjetas de memoria, con la flash, que es donde se guardan archivos. Y obviamente es muy importante porque todos los sistemas informáticos escriben en un disco. Entonces me interesa ver ese disco, a ver qué es lo que tiene. Pero también existe la Forensica de las redes, todo lo que tiene que ver con fingerprinting, ya les voy a comentar de qué se trata, todo lo que tiene que ver con sniffing, con interceptar comunicaciones, eso se hace como parte de Forensica Digital también. Y un campo que a mí me gusta mucho y es en el que baso mi presentación, que es la contraforensica, que es básicamente lo que el atacante va a hacer para evitar que ustedes sean exitosos en descubrir quién fue, en recopilar y analizar esa información. Entonces, ¿qué puede hacer un atacante? Por ejemplo, supóngase que tienen un servidor y un atacante entra en ese servidor y descarga un software malicioso. Si ustedes en ese momento cortaran el ataque, hicieron un análisis, van a conseguir el software malicioso como evidencia de que una persona estuvo allí. Pero esta persona va a intentar, por ejemplo, borrar ese archivo y no lo va a hacer simplemente dándole clic derecho eliminar y mandarlo a papelera y después vaciar la papelera. No lo va a hacer así. Va a ser un procedimiento de cinco escrituras con caracteres aleatorios, por ejemplo, de manera que ustedes no puedan ni siquiera saber que eso existió. Eso es contraforensica y por eso es que ustedes tienen que ser disruptivos, porque en este momento los atacantes están un paso más adelante. Para entrar en detalle de lo que tiene el Open Source para ofrecer en cada una de estas dos áreas, sistemas de archivo y redes, les quiero hablar de protocolos o estándares que se presentan en ambos campos de acción y de herramientas que ustedes pueden hoy en día utilizar. Por ejemplo, hay un formato llamado AFF que permite que un disco se almacene en un archivo, o sea, solamente un archivo representa un disco completo y ahí está comprimido, cifrado y almacenada toda la metadata de ese disco en particular. Es lo que normalmente se llama el corpus, la evidencia, etc. Entonces, imagínense un disco de un tera representarlo en solo un archivo. Tiene muchas ventajas hacer eso. Ustedes lo pueden guardar en otros discos para respaldo, etc. Entonces, este es un formato abierto, es un formato que cualquier persona puede modificar si quisiese y es el estándar de facto en el mundo del software libre para acceder a representaciones de datos. En el mundo de redes, PECAP, ¿quiénes han oído hablar de PECAP? ¿Alguna vez? Ya, dos, tres personas, cuatro. Ya, PECAP no es un formato de archivos, es más bien una interfaz para acceder a bajo nivel a la red. Todas las computadoras tienen redes y este es un mecanismo que permite mirar lo que está pasando dentro del cable de la red o dentro de las ondas si estamos en una red inalámbrica. Entonces, tiene una gran ventaja porque yo luego puedo abrir ese archivo con una herramienta como Wireshark y analizar su contenido y ver lo que pasó. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y la máquina está haciendo un montón de cosas en internet o un montón de cosas en la red y nosotros no nos estamos dando cuenta. Lo mismo pasa en este mundo. Formos, que lo tengo del lado izquierdo y sus derivados son herramientas que permiten recuperar archivos. ¿Cómo lo hacen? Dentro de un disco aparentemente vacío buscan pequeñas señales de que existió un archivo. Por ejemplo, una foto, JPG. Consiguen una pequeña señal y luego tratan de determinar en qué parte del disco está la foto almacenada o pedazos de la foto almacenada y reconstruyen el archivo. Y lo hacen de una manera muy eficiente. Suena como magia negra, ¿no? Si el archivo ya se borró, ¿cómo puede ser que una herramienta lo vuelva a conseguir? Así sucede. Hay muchos fenómenos físicos involucrados. Inclusive es posible cambiar la polarización magnética de un disco para recuperar data que estaba escrita previamente y que fue sobrescrita con un dispositivo físico. Entonces, hay mucho que hacer aquí y casi seguramente los archivos que ustedes eliminan se pueden recuperar. Hay herramientas integrales como TheSloidKit que es el estándar nuevamente estándar de facto todo el mundo utiliza TheSloidKit para generar proyectos de forensica y ir registrando porque esto es un proceso de documentación. Hay que documentar cada paso que se da. Bien. Y una cosa muy importante de los registros. Los registros son independientes de lo que ustedes estén haciendo. Si ustedes están haciendo forensica de una aplicación, de un sistema de archivos o de una red, usen los registros, los logs del sistema. Y si la respuesta es que no tienen logs, entonces no están usando el sistema correcto. Tienen que usar un sistema que registre lo que pasa. Bien. Voy a mostrarles dos de estas herramientas en aras del tiempo. Formos y Wireshack. Lo que hice fue descargarme de internet un archivo que representa la tarjeta de memoria de una cámara digital Canon. A la cual le fueron removidas las fotos que se tomó. Es decir, cuando tú colocas esa tarjeta y la pones en una cámara o la pones en una computadora, no hay nada. Entonces, ese archivo representa a la tarjeta. Lo que vamos a hacer es utilizar Formos, que les comenté, es la herramienta que utiliza señales para encontrar archivos, a ver qué consigue. El uso es muy sencillo. Aquí voy a correr la aplicación. Solamente le voy a dar el nombre del archivo que me descargué de internet. Si toman notas lo buscan en cualquier buscador y lo van a conseguir y se lo pueden descargar. Y le voy a decir una carpeta donde quiero que él coloque todo lo que encuentre. Es así de sencillo. Solo dos opciones. Al ejecutar esto, él va a procesar el archivo y va a conseguir, digamos, si tenemos suerte, hay una carpeta JPG. Quiere decir que consiguió algo JPG. Consiguió todos esos archivos. Y esos archivos son fotos que estaban en esa imagen previamente. Yo las puedo ver. Ahí están las fotos. Entonces, hay esperanza. Si un archivo se borra, tanto del interés de ustedes como usuarios como del interés de la forensica digital, existen herramientas que pueden permitir recuperarlas. Como ven, el uso es muy sencillo. La otra herramienta que les quiero mostrar es Wireshark. Wireshark me permite leer una captura de datos de la red. Utilicé un caso real, un caso que se consigue en internet basado en un caso real, solo que le han cambiado los nombres de las organizaciones. Y el caso lo tengo aquí. Si lo buscan nuevamente en el buscador que deseen, buscan el caso Nitrova, van a conseguir estos slides, van a conseguir los archivos que se deben descargar, etc. Y es básicamente un caso donde los estudiantes de una asignatura en una universidad amenazaron de muerte a la profesora de una asignatura en particular. La profesora reportó el caso y lo único que consiguieron fue una dirección IP, la famosa dirección IP, que supuestamente nos identifica a todos y cada uno de nosotros en internet, pero la realidad es que no hay suficientes direcciones para todo el mundo. En el protocolo IPv4, seguramente escucharán durante la Campus Party del protocolo IPv6. De hecho, en el cable que tienen en las mesas, tienen IPv6 nativo, que es un protocolo que extiende el número de direcciones disponibles. Entonces, solamente ubicaron una dirección IP, pero eso legalmente no permitía decir fue él o fue ella. No permite hacer eso. De hecho, esta era una dirección compartida por un dormitorio completo de personas que tenían un router Wi-Fi y estaban usando la misma dirección. Entonces, el reto es descubrir quién fue. Y lo único que nos dan es la dirección IP desde la que se recibió, ahí está, 140, 247, etcétera, la dirección IP desde la que se recibió el correo electrónico, que nuevamente no representa a una persona. y en segundo lugar nos dan la lista de los estudiantes de la asignatura de Química 109, que es la asignatura de la profesora que recibió la amenaza. Obviamente, nos dan la captura de red. La universidad colocó en el dormitorio un dispositivo que captura el tráfico de la red y nos dan ese archivo. Lo único que tengo que hacer es abrir Wireshark. Esta sí es una herramienta gráfica, afortunadamente. Es una herramienta gráfica y lo único que tengo que hacer es indicarle el archivo que quiero abrir, que ya lo tengo aquí en el panel del centro. un archivo de 54 megas. Lo abro. Carga la información y me va a mostrar todo el tráfico de red de todo tipo que pasó en ese momento a través del router Wi-Fi de estas chicas del dormitorio en la universidad. Yo aquí puedo filtrar, tengo en la parte superior un filtro y puedo filtrar, por ejemplo, ¿qué harían ustedes primero? ¿Alguien se atreve? Segmentar por la dirección IP. Ya, buenazo. ¿Tienes almuerzo? Te ganaste un almuerzo. Ok. Entonces, segmentar por la dirección IP, ¿no? Entonces, buscamos la dirección que es... Disculpen que es difícil tener el micrófono. Ok, disculpen. Ya. Entonces, la dirección IP es 140.247.6234. Filtro. Y ahí consigo tráfico, ¿cierto? Tráfico de todo tipo. No sé exactamente o no me dice exactamente qué es lo que... qué es lo que ocurrió o qué es lo que está pasando. Vamos a hacerlo por... Ya. Ok. Ahí vemos tráfico. Pero no veo exactamente qué fue lo que pasó. El correo electrónico, si ustedes se fijan, fue enviado en Yahoo. Yahoo Mail es una aplicación web. Entonces, yo podría también buscar todos los envíos de formularios que se hicieron en aplicaciones web. Solamente le digo... Todos los posts. Todos los envíos de formularios que ocurrieron. Ok. Aquí se cerró. O le vamos a abrir, no importa. Estoy trabajando en una máquina virtual con muy poquita memoria RAM. Eso es lo que está pasando. Y el archivo pesa 54 megas. La máquina tiene 256. Le estamos pidiendo mucho. Vamos a volverlo a filtrar. Ok. Entonces, veo varios posts. Veo envíos de correos electrónicos. Si se fijan, del lado derecho dice post barra mail. Post barra mail. Están mandando correo. Pero no tengo por qué hacerlo así de difícil o revisar paquete a paquete. Yo tengo funciones aquí como por ejemplo búsquedas y puedo buscar palabras del texto del correo electrónico. El correo decía no nos gusta tu clase. Entonces puedo buscar clase. Quizás no sea muy inteligente hacerlo porque es una palabra muy común, pero podría tratar de buscar una palabra particular que se haya utilizado y hacer la búsqueda dentro del correo. Afortunadamente, el primer mensaje ya me muestra resultados. El primero que consigue. Y si yo lo amplío no lo van a ver muy claramente, pero aquí y así. Todo esto es el contenido del correo electrónico. Leo el texto del mensaje que se envió y puedo ver fíjense que ya veo una dirección IP interna ya no veo una dirección IP pública. Entonces ya la 1.92 1.68 15 4 fue la que envió el correo electrónico. Podría irme simplemente y ver quién tiene esa dirección y ya decir fíjate tú. Pero puedo ir un poco más allá porque podría tratar de buscar algunas palabras claves como por ejemplo Google Chat. Si no me equivoco Google Mail. Creo que ya la consiguió. Google cuando ustedes mandan cuando ustedes acceden a Google a Gmail por ejemplo él pone su nombre de usuario dentro de las cabeceras de la solicitud. Entonces yo puedo llegar a encontrar aquí el nombre específico de la persona que está enviando el correo lo cual ya es una evidencia vinculante en el caso de un caso legal. Debo estar por aquí en alguna parte déjenme recordarme cómo se llamaba el culpable que no me acuerdo. Voy a ver los nombres aquí y ya me voy a acordar. Coach. Ya. Esta es la persona que mandó el correo electrónico y dentro de uno si ustedes se fijan aquí está el valor jcoachj.gmail.com es la dirección de correo de la persona que mandó el email coincide con la dirección IP coincide con el email que le enviaron a la profesora la defensa descansa. Así funciona y Warshark les permite muy rápidamente poder acceder y tener por lo menos pistas de qué es lo que está ocurriendo. Nuevamente no van a salir de aquí a ser peritos informáticos pero si van a salir de aquí a ayudar a proteger mejor sus propios sistemas y entender mejor lo que pasa con sus propios sistemas. Déjenme terminar por van a tener una charla de ethical hacking la vi dentro del calendario entonces no voy a ahondar en temas específicos de ethical hacking pero si quería comentarles permítenme que me adelante a la lámina en la que estaba si quería comentarles que más allá de saber usar estas herramientas existen productos de código abierto y aquí tienen algunos que permiten proactivamente que ustedes piensen como atacante y no piensen solamente para defenderse lo que les mostré hasta ahora es post-mortem después de que le mandaron el correo a la profesora esto los va a ayudar a evitar que le manden el correo a la profesora tienen herramientas para hacer enumeración tienen herramientas para hacer análisis de vulnerabilidad tienen herramientas para hacer análisis de aplicaciones web tienen herramientas para descubrir contraseñas y ahí tienen algunas de las que pueden usar nuevamente el objetivo de la presentación no es ahondar en cada una de ellas porque van a tener una charla de ethical hacking pero que sepan que es importante para la forensica digital que sepan pensar también como hacker que sepan pensar y ahora tienen la charla de Kevin Minding en unos minutos quiero cerrar por un tema que personalmente me apasiona que es fingerprinting pasivo fingerprinting es tratar de descubrir con quien estoy hablando en internet sin tener demasiadas señales de esa persona o de ese sistema con el que me estoy comunicando es por ejemplo que yo acceda a una página web y tratar de determinar donde está esa página que sistema operativo utiliza que versión del software utiliza ese tipo de cosas sin tener obviamente que mandar un correo y preguntar no que sistema operativo corren ustedes o que lo digan la página sino descubrirlo hay dos formas de hacer eso una forma activa y una forma pasiva la forma activa es genera muchas alertas genera muchas alarmas muchas dudas y suspicacias sobre por qué alguien quiere saber qué es lo que yo estoy usando de hecho en algunas jurisdicciones en Europa sobre todo es ilegal hacer fingerprinting activo es ilegal que yo quiera saber cuántas máquinas Windows hay aquí o cuántas máquinas Mac hay aquí en la Campus Party que es algo que yo puedo hacer ahora con fingerprinting activo en este momento lo podría hacer hay un principio que se usa en medicina forense que es el principio de intercambio de Locard básicamente dice que siempre que alguien toca algo quedan huellas si es que quiere limpiar las huellas quedan huellas en lo que limpió si es que quiere limpiar lo que limpió quedan huellas en lo que limpió con lo que limpió y así entonces siempre hay como una doble parte donde se dejan las pruebas donde se dejan las huellas y tienes dos opciones buscarlas activamente o ser disruptivo pensar distinto y hacerlo pasivamente hay una frase que no la inventé yo está en todos lados en internet que dice mantente callado así escucharás mejor y es justamente el concepto de toda esta actividad ustedes ahorita pasivamente pueden mejorar la seguridad de sus sistemas informáticos pensando como hacker y pensando como forense digital y para cerrar les dejo bueno vamos a hacer la demo de P0F para cerrar les dejo esta imagen que si bien no dice mucho dice bastante esta es un generador de números aleatorios cada puntito es un número aleatorio resulta bastante obvio que no es tan aleatorio porque los números aparecen en el centro de la gráfica de hecho esta es una gráfica de un generador de números aleatorios de un sistema operativo y cuando uno puede ver cuál es el patrón inmediatamente decir eso es no sé Red Hat Linux 6.3 o eso es Novel Network 7 o eso es Windows 98 Service Pack 1 solamente con ver la imagen que se genera yo no hice absolutamente nada no he cometido ningún crimen no ejecuté ni una línea de código solo estoy viendo la imagen que se genera que la imagen le sirva de mensaje que dejamos muchas más huellas de lo que pensamos en internet en redes sociales la típica me voy de vacaciones el viernes ya es el momento perfecto para robarte el sábado y el domingo no vas a estar te vas o mandarle un correo a tu familia diciendo tuve un accidente en el viaje envíenme dos mil dólares a esta cuenta de este señor que decidió ayudarme a última hora te dejamos demasiada información en internet y pasivamente en este momento nos pueden estar escuchando bien con eso cierro mi presentación y les dejo mi nombre mi twitter y mi correo electrónico y si tienen alguna inquietud con gusto podemos responder un par porque creo que queda un poco de tiempo y si aparece Diana sería excelente el que haga preguntas se lleva un almuerzo ya ya permíteme un segundo me pareció interesante lo del software que utilizaste para reconstruir lo que había en una memoria de una cámara ya alguna vez me pasó algo así que tenía que recuperar cierta información pero en ese caso yo tenía un servidor virtual en un blade y el servidor virtual era con sen ¿es factible recuperar igual con este método o únicamente te sirve para dispositivos físicos? no a ver las máquinas virtuales son el mejor aliado del forense digital y del especialista en seguridad informática porque te evitan la complejidad de tener un dispositivo físico atachado de tener aquí un cable y tener un disco al lado y tener que andar con el disco para todas partes porque en sí la máquina virtual ya es un dispositivo aparte en este caso tú podías haber aplicado este mismo comando solamente cambiando el archivo que dice .roll al final o apuntándolo a tu .img a tu VDI a tu VHD cualquiera que sea el formato que estés usando de discos virtuales o IMG de hecho si se preguntan que tiene ese archivo por ejemplo si lo pueden abrir en el blog de notas o en Office pasan dos cosas primero se va a ver algo así ya que no recuerdo cómo se llama la imagen se va a tardar en abrir me dice que es un archivo binario le digo que sí se va a ver algo así muy legible muy me da mucha información pero no solamente va a pasar eso sino que cuando lo abran en un editor de blog de notas se va a dañar el archivo y van a dañar la evidencia entonces nunca le abran en un blog de notas directo a la aplicación hagan copias de seguridad si es que dañan una copia utilicen nuevamente el backup es bien importante hacer eso pero tú pudiste haber aplicado Formost o Scalpel o cualquiera de las otras herramientas open source que existen de File Carving sobre tu archivo virtual sin problemas ok aquí hola ¿cómo estás? mi pregunta es ¿se puede recuperar archivos cifrados de Windows con esta misma herramienta? no la razón es que está cifrado a ver legalmente la persona podría solicitar que se le entregue la clave para descifrar y luego con el disco descifrado hacer el análisis eso sí es posible hacerlo pero ninguna herramienta ni comercial ni libre va a poder acceder a un archivo cifrado y ver dentro de un archivo cifrado lo que pasa es que hay cifrados y cifrados hay cifrados que son fáciles de romper hay cifrados que son parciales y el resto del disco no está cifrado entonces esos casos sí los vas a poder manejar pero por ejemplo una persona que es la dueña de sus propios archivos y quiere recuperar sus archivos pero no se acuerda porque le cifró con el sistema operativo para eso lo cifraste para que otro no dijera que eres tú y que quieres recuperar tus archivos es lo mismo que pasa en la puerta no señor este es mi laptop solo que la celula es distinta pero déjeme pasar porque es mi laptop es un problema de confianza y ese problema no lo pueden resolver las computadoras los archivos que le analizó con el wire share ¿cómo se les captura? ¿son logs o algo en la red? ¿o cómo se les configura para que capture el sistema operativo? puedes usar el mismo wire share que tiene una interfaz gráfica wire share corre en Linux y en Windows backup es soportado es un estándar abierto es soportado en Linux y en Windows de igual forma no estoy seguro Mac y TCP DOOM es otra herramienta que puedes usar para generar ese archivo y luego tienes equipos especializados de terceros comerciales que hacen esas capturas gracias a ti aquí y allá hablaste mucho sobre el tema de la información ¿cómo sería una buena práctica para evitar que información sensible quede almacenada por ejemplo en las portátiles de la empresa siempre se están rotando portátiles o incluso se las dona a otras empresas ¿cómo deberíamos utilizar? hay dos formas de hacerlo una forma es por software y otra forma es con fuerza bruta la forma de fuerza bruta implica poner un guardia en la puerta que no deje que nadie entre ni salga con una flash ni con nada electrónico y la aplican en muchos sitios Petróleos de Venezuela la aplica por ejemplo pero cuesta mucho dinero y es bastante intrusiva sabes que hay un triángulo en la seguridad hice un cuadrado un triángulo en la seguridad tienes cosas baratas cosas fáciles de usar y cosas muy seguras elige dos de tres no vas a tener las tres nunca por software por ejemplo el caso de Microsoft tiene la posibilidad de aplicar derechos a los documentos y esos documentos no puedes hacer una captura de pantalla no puedes reenviarlos no puedes imprimirlos etcétera no conozco de otra tecnología en software que tenga esto es relativamente reciente el concepto de hacerlo en software pero es una preocupación que la tiene todo el mundo es decir yo necesito seguir generando información pero necesito que no me la o sea necesito confiar en mis empleados pero no tampoco que se lleven la información y la puedan perder por ejemplo entonces en el caso de esta máquina por ejemplo si es que se pierde el disco no lo pueden acceder sin la clave no pueden acceder a los documentos sin tener las credenciales puedo solicitar que haya un segundo una segunda credencial como por ejemplo una tarjeta todo eso se puede hacer en software y la otra opción fuerza bruta que es la más usada lamentablemente ya voy para allá vamos con la chica retomando la pregunta del señor el famoso método conocido formato bajo nivel de un disco duro puede ser factible para que se borre toda la información en cada país depende de donde trabajes y depende de donde se vaya el disco tienes que seguir lineamientos son estándares también establecidos para borrar un disco formateo bajo nivel normalmente no formatea bajo nivel es decir es la apariencia práctica para el usuario pero la data sigue allí de hecho algunos de los procedimientos más avanzados tienen riesgos como lo que les comenté invertir la polaridad de los sectores del disco y volver a recuperar lo que estaba antes normalmente solicitan por ejemplo en los Estados Unidos 5 formateos bajo nivel con datos aleatorios y luego 3 formateos bajo nivel con ceros y entonces luego el documento se puede pasar a una máquina que lo destruye o sea así se hace destrucción de información sensible pero lamentablemente muchas veces vemos empresas que salen de hardware viejo donándolo a una escuela y formateo bajo nivel una pregunta si es que se te daña un sector de un disco duro tú puedes recuperar la información si el daño es físico no se puede recuperar normalmente estas herramientas tratan de inferir que es lo que había en el sector es decir si tú tenías un archivo lleno de ceros y hay un sector en el medio dañado él va a inferir que hay ceros también y te va a ayudar a completar el archivo pero un daño físico que es frecuente no lo va a resolver ¿con la tecnología de ahora es posible recuperar la información de cualquier dispositivo? ¿a qué te refieres con cualquier dispositivo? si me preguntas si puedes conectar a una computadora un iPad por ejemplo y sacarle la información que tienes dentro lo puedes hacer está en YouTube el video por ejemplo de consolas de videojuegos de cualquier cosa se puede recuperar información la industria está viviendo una convergencia hacia computadoras estándares las consolas de videojuegos hoy en día son computadoras especializadas para videojuegos entonces sí la respuesta es sí ahí también vas a poder aplicar esta forensica digital José Miguel una consulta vimos la parte de hacer extracción de información de lo que se haya borrado con esto de la cámara pero mi pregunta es ¿cómo genero ese archivo .raw y hacia qué dispositivo es más orientado? ¿existe alguna herramienta que me ayude a hacerlo? sí hay muchas en el caso de Linux tienes DD una herramienta que se llama DD solamente le dices este es mi disco y quiero que vaya todo este archivo en el caso de Windows tienes un montón de herramientas te puedes ir a codeplex.com codeplex.com es un sitio de software libre que hospeda Microsoft allí vas a conseguir herramientas para hacer se llama imagen de disco a bajo nivel necesitas una herramienta que hay imágenes de disco a bajo nivel una consulta tú iniciaste la presentación hablando de que forense implica aspectos legales para el caso que mostraste ahí se lo pude determinar porque el proveedor de internet para las chicas tenía una escucha sobre la red ¿cómo eso impacta la legalidad de lo que estoy mostrando si estoy violando la privacidad de aquellos a los que le estoy proveyendo el producto? depende de la regulación de cada país y de cada proveedor de internet normalmente cuando firmas el contrato de internet con tu proveedor los términos de servicio son bastante amplios en ese sentido ellos incluso te pueden desconectar tu conexión a internet en caso de actividades sospechosas o sea que para ellos poner una escucha es trivial es secundario el tema privacidad es un problema pero no es un tópico de discusión ahora pero si definitivamente privacidad y seguridad no sé si has visto la famosa gráfica de una casa hecha con listones de madera y van construyendo la casa y la casa se llama seguridad y los listones de madera los están quitando de la cerca de la casa que se llamaba privacidad te quitan privacidad para darte seguridad te quitan seguridad para darte privacidad es un problema para el tema de recuperación de archivos en la nube son las mismas herramientas se interactúa con el proveedor del servicio como se está manejando eso depende del proveedor y de que tan abierto sea el proveedor la nube cloud computing que conversaba la gente de hp antes presenta nuevos retos para la industria más allá de lo que estamos viendo ahora es decir en adición a lo que te preocupabas ahora te tienes que preocupar de la confiabilidad de la disponibilidad de la seguridad de los respaldos pero tienes que trabajarlo con tu proveedor con respecto al rastreo que le hicieron algunos que conformaban anónimos ellos trabajaban bajo bpn supuestamente para tener privacidad o anonimato ellos trabajaron con forensics network para que tipo o sea que más o menos que lo más utilizaron que es lo que hicieron o que herramientas utilizaron porque supuestamente la bpn te da privacidad claro pero imagínate un país de 100 personas y tu llegas a ese país y quieres lanzar desde ese país ataques informáticos y vas a usar una bpn y de repente te convertiste en el único sospechoso de todo el país que está usando una bpn básicamente eso fue lo que hicieron las bpn no son del dominio de todos los usuarios es decir yo no enciendo mi máquina y conecto una bpn para navegar por internet entonces es muy fácil centrar hablábamos de material de interés de centrar el foco es muy fácil centrar el foco solamente en los que usan bpn y luego con el apoyo del proveedor de internet y el tema de privacidad disculpe para la recuperación de datos y rastreo por ejemplo digamos que yo todo lo que hago y todos mis datos que tengo sostenidos son virtuales ¿cuánto tiempo sería de duración el resquicio de lo que yo hice o lo que estuvo ahí o sea ¿cuánto sería recomendable por ejemplo como dice el caso de los anónimos de lo que yo hice el resquicio el resquicio físico o una prueba que me culpe ¿cuánto sería el tiempo de duración que esté la prueba ahí si bien es cierto que todos son datos virtuales? ¿te refieres te refieres por ejemplo a algo que hiciste en internet un registro etcétera? sí ajá algo así ok depende nuevamente de las políticas de almacenamiento de registros del sitio muchos sitios por ejemplo linux hoy en día están configurados para todos los días el archivo de lots lo mueven a otra parte y crean uno nuevo entonces el administrador normalmente no revisa los archivos revisa el actual el que tiene 24 horas de vigencia entonces muchísimos ataques pasan desapercibidos por eso dicho eso si la si esta organización guardase sus sus archivos en un respaldo etcétera la evidencia puede durar toda la vida tú puedes traer un caso hoy hace 15 años si tienes la evidencia guardada si la cadena de custodia etcétera fue guardada correctamente y en el caso por ejemplo de un archivo asentado un disco duro hay personas que recomiendan por ejemplo si se me dio el disco duro tienes una semana para recuperarlo si no eso se pierde depende de la actividad de la máquina es decir si se te daña el disco duro apagas el disco duro lo guardas en una funda lo metes dentro de una bóveda puede estar años ahí pero si vas a seguir usando tu máquina con el mismo disco duro es obvio que eventualmente corres el peligro de escribir encima de esa data que estaba allí latente y perderla entonces depende de la actividad que tengas con la máquina por eso no sé hago la pregunta típica si ustedes tienen un servidor y se los están atacando están determinando que los están atacando ¿qué harían? ¿desconectarlo de qué? de la red y si yo tengo un software que detecta que desconectas de la red y te borra el disco se desconecta de la energía eléctrica hay dos escuelas de pensamiento pero normalmente se desconecta de la energía eléctrica ¿y hay cómo ver el contenido que estuvo almacenado tal vez en la memoria RAM durante el tiempo que el equipo está encendido? las capturas de memoria por la naturaleza de la memoria RAM las capturas de memoria RAM se hacen en vivo se suelen hacer en vivo Microsoft tiene una herramienta para hacer eso en Windows y hay algunas otras herramientas para hacerlo en otros sistemas operativos y se hacen en vivo y se hace digamos un dump un volcamiento de la memoria RAM una vez que la memoria RAM que la computadora se apaga se suspende el flujo de electricidad hacia el módulo de memoria se pierde esa información que estaba allí sin embargo existen muchísimos casos donde se han congelado las memorias y eso mantiene el estado atómico de la data allí y se puede recuperar posteriormente pero estamos hablando de que es tecnología que está al alcance de muy pocas personas o sea probablemente a ti y a mí si es que nos congelan la memoria RAM para ver que había data y es que estamos metidos en algo importante hola muy buenas tardes le escuchaba decir con respecto a la informática al tema este forense que es post-mortem sin embargo con respecto a las direcciones IP por ejemplo hemos visto que cada vez se utilizan técnicas antiforenses en este sentido existen herramientas que ya me permiten ocultar mis direcciones IP y mis direcciones MAC ya no es tanto post-mortem sino que ya vamos un poco más proactivo en este sentido ustedes más o menos que herramientas o que opciones están teniendo es lo que preguntó el chico más o menos como hizo Anonymous y Lulsec y todos estos grupos para atacar utilizando IP ocultamiento de direcciones IP obviamente hay servicios que te permiten hacer ocultamiento de direcciones IP pero el que te está ocultando la dirección IP si sabe quién eres tú y si le pones una pistola en la cabeza y le dices dime quién es te va a decir quién es qué es lo que pasó y legalmente están obligados en muchas partes a hacerlo ahora el reto está en detener estos temas de escala global porque hay problemas estos que son de escala global en el caso de Microsoft recientemente y seguramente han leído hemos ayudado a desactivar botnets que son redes de computadoras zombies que son utilizadas por estos grupos de criminales para lanzar ataques eso es parte de ser ciudadano de internet poder ayudar a decir son estos los responsables son estos los elementos de control cortemos los elementos de control eso involucra temas legales temas técnicos etcétera para poder desactivar una amenaza que aplica a millones de personas esa amenaza que tú me mencionas es mucho más focalizada y siempre existe el riesgo de que te delate el ñaño que te está colitando ocultarte la dirección IP claro pero en este caso por ejemplo tenemos herramientas como Tor que las descargamos libremente y automáticamente desde el momento que abrimos el navegador nos oculta nuestra dirección IP y podemos enviar correos electrónicos podemos hacer ataques y nuestra dirección nos referencian de que estamos por ejemplo en España Holanda y no necesariamente aquí en el Ecuador sí a ver con Tor hay varias cosas interesantes la primera cosa interesante es que lo usan tan pocas personas que solo usarlo te convierte en sospechoso hay formas de cambiar eso obviamente masificando su uso y bueno hay muchas teorías al respecto de ese tema el segundo problema que tiene Tor es que pasas por tantos sitios saltas por tantos sitios que el ancho de banda es pésimo y el atacante se desespera y termina atacando con su propia dirección IP porque o o haces que el ataque tenga éxito o que no tenga éxito tienes dos opciones entonces Tor no es nuevo Tor tiene muchísimos años en la industria y y hasta ahora no ha representado ser una amenaza increíblemente mas bien ha sido utilizada por gente que quiere proteger su privacidad tipo periodistas en ciertos países ese tipo de cosas última pregunta con respecto al cyberbullying que que opciones o que iniciativas se están tomando gracias cyberbullying bueno todo el tema de hostigamiento un poco lo que veíamos aquí pero al revés no esto es de los alumnos a la profesora esto sería de chicos grandes a otros chicos sobre todo en el liceo en el colegio secundario etc principalmente lo que nosotros recomendamos es involucramiento de la familia esto es un problema de la familia en realidad la seguridad es un problema de quien hace el software de la industria de la industria de finanzas de la industria de seguridad de los gobiernos pero también de la gente y en este caso de la familia entonces siempre hay sitios por ejemplo puedes ir al sitio de navega protegido que es un sitio que tenemos nosotros donde puedes ver información sobre cómo protegerte en el hogar cómo protegerte en el trabajo cómo protegerte en tu casa y tienes ese tipo de tips pero principalmente es involucramiento de la familia es lo mismo que el bullying físico no el cyber sino el real si es que nadie le dice a la familia al niño le van a seguir pegando ¿lo entiendes? ¿alguien más? ¿no? ya aquí José Miguel llegué un poquito tarde quería hacerte una pregunta y un comentario sobre los discos dañados los discos duros dañados se dividen en dos partes se daña la placa principal o la parte del disco duro cuando existe un disco dañado podemos coger un disco de la misma característica y cambiarle la placa cambiando la placa ya podemos recuperar el disco duro en sí la otra parte es que los discos hay un eje que se quita el centro en el momento de girar ya no puede leer bien entonces en esa manera ya no se puede recuperar ese es un comentario que quería hacer ya que tenga discos dañados con él si me dan a mí para recambiar la placa les daño los discos también no no en realidad si le cambia la placa el mismo modelo la misma marca el mismo tamaño le cambia la placa electrónica y el disco ya se lo puede recuperar esa es por una parte la segunda estaba viendo el sniffer te captura los paquetes de la información dentro de una LAN como veo en realidad todo si es en BIC que te lo da si es que te captura los paquetes pero los paquetes están en hexadecimales si no me equivoco la información completa es hexadecimales solo podemos ver ciertos rangos de información para para encontrar a una persona pero si si quisiera ver toda la información todo el mensaje enviado todo el paquete de contenido como lo podría desencriptar o cambiarlo para poder observar eso ok o sea solo para aclarar Wireshack captura a muy bajo nivel a nivel del cable a nivel binario no está restringido a un tipo de información en particular pero entiendo tu punto entiendo que si yo mando un correo electrónico voy a poder ver en la herramienta a quien lo enviaron el asunto pero si es que hay un attachment una imagen voy a ver binario voy a ver basura Wireshack tiene integrados decodificadores para distintos tipos de protocolos no están desarrollados para todos los tipos de protocolos que existen en el planeta pero si quieres ver una imagen por ejemplo adjunta un correo electrónico él te la va a mostrar y te la deja descargar en el barcan de Guayaquil tuve la oportunidad de correr Wireshack como ejercicio y bajar por ejemplo las fotos del Facebook de la gente que estaba navegando si lo hace y es sencillo hacerlo ¿y tú tenías una? no ¿tú? ¿no? ¿nadie? ¿alguien más? ¿no? bueno mil gracias toda la orden gracias por su tiempo un honor y ahora a ver a Kevin Midning aquí está pendiente justamente cuando ya acaban de hablar donde esté el micrófono ¿no? ¿no? ¿no?